¡Hola! ¿Qué tal amigachos? Soy Temp, estamos una vez más en Tempras Gameplays con un nuevo gameplay de World of Tanks, disculpad mi ausencia pausada, ¿no? Porque me conecto, no me conecto, subo vídeos, hago algún coto de streaming, pero bueno, lo que tengo que decir es que estoy de vacaciones desde ayer Y ahora voy a poder disfrutar más del juego y disfrutarlo con ustedes, subir algún que otro vídeo, hacer algún que otro streaming Y bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Se me han acumulado vídeos porque realmente quería subir el del Skoda T40, el del STRV-S1, el cazacarro sueco que salió, Premium Y bueno, vamos a empezar por este porque lo veo especial, lo veo un tanque especial Así que, vamos al lío, hablamos de un tanque americano que salió en su momento cuando el World of Tanks estaba en beta cerrada, si no me equivoco Venía en un paquete, en un pre-order, ¿no? Y realmente no recuerdo el año, yo no estaba en el juego y yo soy de 2011, ¿no? El M6A2E1 fue un desarrollo entre el T1 y el M6, o sea, los tanques pesados americanos Se desarrolló en 1944 El vehículo tiene una torreta bastante grande, como podéis ver, y un cañón de 105 milímetros Nunca se produjo en masa, nunca se hizo en cadena, ¿no? La producción en cadena no entró en vigor, ¿no? Originalmente, era, como he dicho, era un modelo de un pre-order para World of Tanks Y tiene el chasis de un M6 No sabéis qué tanque es el M6, si no, os lo voy a mostrar ahora Es un tanque americano, a ver si lo encuentro por aquí M6, M6, a ver, es un pesado, claro, es que ahora no lo veo Aquí está, ¿vale? Se dais cuenta, el chasis es el mismo Es el mismo, o sea, no sean... Aquí está en HD y el otro parece que no está en HD Pero bueno, solo que tiene más blindaje frontal, ¿no? Y tiene también una torreta, que es la del T29 O sea, yo creo que es fácilmente identificable que la torreta del T29 Gracias al, digamos, al aspecto este que tiene, ¿no? Entre esta fusión tan rara, ¿no? Pues se le llama el mutante O sea, ha sido apodado como el mutante ¿Qué más decir? Flanquear el tanque O sea, debido al blindaje que tiene Flanquear el tanque, pues es Supuestamente, digamos, la mejor idea que podría tomar el enemigo, ¿no? Porque es muy complicado en contacto de frente y hacer daño No imposible, pero sí complicado Tiene montado el mismo cañón que el T29 y el T32, ¿vale? Pero con una tasa de fuego, pues, más baja, ¿no? Tiene una manualidad razonable Contando que la velocidad son 29 por hora Vamos a entrar en materia ahora Porque esto que estoy diciendo Es datos del tanque real O sea, que parece que estoy hablando del juego, pero no Y realmente no tiene O sea, tiene muchas similitudes El tanque real con el del juego Realmente es una de las pocas veces que uno se da cuenta Y dice, oye, pues mira, sí, alcanza la misma velocidad Tiene la misma, el mismo cañón Pues sí, históricamente es el mismo tanque Tanto en el juego como en la vida real Es un tanque pesado, como bien he dicho Es premium de tirocho americano Y, ¿qué voy a decir? La supervivencia del tanque 1500 puntos de vida Que es la, realmente, es la media, ¿no? Que suele tener estos carros, ¿no? Los pesados de tirocho Antes de hablar más sobre el tema del tanque en sí También deciros que ha salido solamente una vez en la tienda Bueno, perdón Dos veces Era el pre-order El pre-order pack Y una segunda vez que salió ayer Ayer día Día uno de abril Y yo lo he pillado porque sé que no va a salir más O por lo menos que va a tardar mucho en salir Viendo que es un tanque tan exclusivo Como el Type 59 Entonces yo lo he visto una oportunidad Para pillarlo Aunque no lo he visto a un precio realmente razonable Los típicos paquetes hinchados de Wargaming Que lo veo absurdo Pero bueno No quedaba otra No había otra manera de conseguir el tanque Y yo como buen coleccionista Pues bueno, me lo he comprado Y aquí lo tengo Como bien he dicho Continúo 1500 puntos de vida Que si os dais cuenta El T-34 tiene 1500 Y el Patriot, ¿no? Tiene otros 1500 O sea, que es lo normal Hasta ahí Bien Hasta ahí no hay ninguna diferencia Entre lo que es el tanque premium Con sus amigos, ¿no? Con sus amigos premium de la tienda ¿No? Los que se pueden ver ahí Blindaje del chasis El blindaje es un tema que quiero tratar En Tanks.gg Que hace tiempo que no hago análisis en Tanks.gg Pero me gustaría tratarlo Someramente El blindaje del chasis Son 191 En la plancha frontal 66 lateral 51 trasero Aunque bueno Si entramos más en materia Si entramos más en materia Por el tema del chasis Eh... Mmm... Os vais a dar cuenta Que esto realmente es Algo más relativo, ¿no? El tema del... Del blindaje, ¿no? En la torreta tenemos 229 Aquí, ¿vale? Eh... Aquí pone... Aquí... Aquí ponen ciertos datos Yo voy a dar más datos todavía Tenemos 152 aquí en este lado Tenemos 89 en el lateral El costado Tenemos 100 en la zona trasera De la torreta Y tenemos... Eh... 208 atrás Es decir No le disparéis al tanque En la torreta por atrás Porque a lo mejor No le entráis Yo lo recomendable Darle en el chasis ¿Vale? Que es lo más... Lo más fácil O si está de lado En la torreta Es importante saber Que si está de lado En la torreta Y si está de culo En el chasis ¿Vale? Sobre el tema del cañón Quería llegar aquí Un cañón Un magnífico cañón De tier 8 De 105 milímetros Con una cadencia de disparos De unos... Eh... 5 disparos A ver Tomaría que lo digo por aquí Sí Unos 5 disparos 5 con 0 5 Eh... 320 de daño Con una penetración media De 198 puntos Lo que lo convierte En un tier 8 Bastante aceptable Teniendo en cuenta Que el matchmaking Es de tier 9 O sea No vamos a ver Más allá del tier 9 Eso nos da Una ventaja Eh... Superior A otros tanques premium Que salen hoy en día Que ya veis que El matchmaking Castiga mucho ¿No? Ya solamente Por el tema del matchmaking Lo hace una compra Worth it total Recomendable ¿No? Con munición de oro Tenemos 245 También sabiendo Que es munición APCR Eh... Cuidadito Y 53 Con la munición Altamente explosiva Con un daño alfa De 420 Cuidado ahí Cuidado los Scorpion G Cuidado los RHM Que esto... Esto es peligroso Con una recarga Que... Que asusta Eh... Realmente Tiene un reto 5 Bastante bueno Eh... Para encontrarse Un cazacarro de frente Cuidadito ahí ¿No? Un tiempo en apuntar De 2,3 segundos Y una dispersión De 0,42 La dispersión A mí no me mola Con lo que pone aquí Sin embargo en la práctica No he visto que sea tan mala Pero bueno Sigamos El cañón aparte Ofrece una depresión De 10 grados Y una elevación De 20 El tiempo en apuntar Es 1,87 Si con los consumibles Que le he puesto Ya veis La dispersión La ha convertido En 0,38 Y el daño por minuto En unos 2.000 puntos Aproximadamente Todo se resume En una cadencia De 6,25 O sea 6 tiros Frente a los 5 Que ofrecía De stock La potencia de motor Porque es decir 960 caballos De un magnífico motor De tier 10 Motor Wright G200 M No voy a decirlo Son muchos números Y letras Y la verdad Es que la potencia Específica Son 14,19 caballos Por tonelada Lo que convierte Esa velocidad De 29,5 Top La convierte En una velocidad Bastante aceptable Porque lo consiguen Muy bien No se mueve Con torpeza El tanque Para lo que es Porque fijaos El tamaño El tamaño Es muy grande Si os fijáis De hecho Hay tanques grandes Como por ejemplo Que os digo yo El E100 El E100 Mirad la diferencia O sea Es que Es increíble El tanque este Es prácticamente Más grande Que el E100 O sea Es muy grande Es un tanque muy grande Y se mueve Demasiado bien Para lo grande que es ¿Vale? O sea Con eso Pues bueno Más cositas Lo que no me gusta Del tanque La velocidad Marcha atrás Son 10 O sea Cuando queréis retroceder El tanque Pensáoslo bien Cuando no tengáis Ninguna otra posibilidad Ningún otro recurso Porque os va a costar Retroceder Es un tanque Muy difícil De retirarse Es un tanque De primera línea Como bien veis Es un tanque muy duro Entonces bueno No es el típico tanque Que tenga que huir ¿No? El tema de ocultación Lo voy a obviar ¿No? Porque es un tanque Que no le hace falta Camuflarse ¿Vale? También decir Que la velocidad de rotación 29,5 Ahí podéis ver Que realmente El tanque No está mal De maniulabilidad Y bueno Alcance de visión Vamos a verlo por aquí Alcance de visión En la torreta 383 Y alcance de radio 570 Está muy bien El tanque ¿Vale? Bueno ¿Qué equipamiento Le has puesto Tío? Pues mira Le he puesto Barra de carga El clásico equipamiento De tanque pesado americano Barra de carga Estabilidad vertical Y cierre de retícula Si os dais cuenta Se lo tengo puesto Al Patriot Se lo tengo puesto Al T-24 Y al Lowe No se lo he puesto Porque lo tengo Como cazacarro Digamos Como carro sniper No carro pesado sniper Así que Más o menos El equipamiento Que le he puesto No Podría haber cogido Y poner una partida Para que Para que veáis ¿No? Para que veáis Una partida que me he hecho ¿No? Me he hecho La primera partida que me hice Fue lo más de 100.000 créditos Me he hecho una partida hoy Que me he hecho Aquí veis Otros 100.000 créditos O sea No me está costando Realmente jugar este tanque Tengo una tasa Bastante buena ¿No? De victoria Todavía no conseguí La maestría Pero quiero hacer La batalla En directo Entre comillas Quiero hacerla Sobre la marcha En el streaming No sin antes Mostraros El tema del blindaje ¿No? Así que Vamos a verlo Sin más dilaciones Y ahora os comento Bueno Han cambiado la interfaz De la palina Lo cual se agradece Y ya nos da Señales de que la han actualizado Eso espero Vamos a buscar el tanque Que está por aquí Aquí Interstate Aquí está M6 A2 E1 Y bueno No vamos a meter nada aquí No me interesa ver nada Del tema este Porque No sé si realmente Suele ser bastante cierto ¿No? Porque ya he visto datos Que he contrastado Y no me han cuadrado ¿No? Aquí podéis ver el blindaje El tanque Fijaos Que burrada Si le queréis Disparar abajo Tenéis un 0% De probabilidad De penetrarle Porque este blindaje Espaciado No tiene No tiene aquí Ninguna manera De ser penetrado Fijaos que El blindaje frontal Si mal no recuerdo Era de Perdonad Que lo tengo que mirar aquí El blindaje frontal Era 191 Pero efectivo Son 200 Y pico Fijaos 260 aquí 240 238 Una locura ¿No? Eh Aquí también tiene mantelete Que tampoco Fijaos 500 y pico Es muy difícil Entrarle al tanque de frente La Eh Os voy a decir Como entrarle también Evidentemente No voy a dejar Con la Con la duda Si os encontráis Un tanque de estos de frente Eh La mejor manera de entrarle Es aquí En los laterales ¿De acuerdo? En los laterales de la torreta En la cúpula O Aquí En el visor Del comandante Porque aunque ponga esto verde Fijaos lo que pone aquí Ricochet Esto es Rebote Tienes que darle aquí Tienes que darle en la cúpula O en los Las mejillas de la torreta Pero Muy a los lados O sea Es complicado ¿Vale? Es complicado Y hay poca probabilidad Todo se resume a esta zona ¿Vale? Esta es la zona Si lo contáis un poco ladeado Haciendo un poco de seed scrapping Pues mirad lo que tenéis aquí 203 milímetros de penetración Que yo creo que son bastante aceptables Más Sí Son bastantes 200 milímetros 199 Se le puede entrar aquí ¿Vale? Eso es Si os hace seed scrapping Si os lo contáis de costado Os lo he dicho Le dais en la torreta O en el chasis Que la verdad es que No creo que tengáis ninguna pega Y bueno De espalda Ya os he dicho No le disparéis la torreta Que mirad lo que tiene ahí Disparadle mejor aquí Que va a tener más éxito Básicamente ¿Vale? Es un tanque muy difícil De enfrentarse de frente A la gente Porque Claro Si desconocen los puntos débiles Vais a tener Un problema No vais a saber Donde entrarle Pero bueno Siempre como ya he dicho No hay tanques Que sean imposibles De dar Siempre hay una manera Lo mejor es flanquearlo ¿No? Suele ser lo más efectivo No voy a enrollar más Vamos a ir a una partida Vamos a lanzar una partida Y vamos comentando La manera de jugarlo Y tal Bueno pues Como bien he dicho Sin trampa ni cartón Lanzamos nuestra partida Vale Tier 9 No hay problema Y dos artillerías Se supone que esto Es lo más Esto es lo más Peliagudo Que nos puede Que nos puede A lo que nos puede enfrentar El matchmaking ¿No? Con Con este tanque No lo he comentado Pero bueno En el equipamiento Le he puesto Perdón En consumir Le he puesto La coca cola Que le viene muy bien Al tanque Y bueno A ver A ver hacia donde vamos A ver A ver si podemos bailar Al son del equipo No me parece tan feo Dentro de lo feo Que se le considera No me parece un tanque Sencillamente feo Se ve muy bien La verdad La calidad de las texturas Está muy lograda Y bueno A ver A donde van Estos amigos Vale El T30 va por la izquierda Y creo que yo también Voy a ir por la izquierda Vamos a acompañar Al Al amigo El T10 también Estupendo Una de las cosas buenas Que tiene Es que no No le No le tiembla el pulso A la hora de enfrentarse A un A un tier 9 De hecho Me he llegado a hacer A un T10 de estos Me lo he hecho yo solo En Overlord Creo que fue Ayer Y no me despeiné O sea No me costó nada Darle y penetrarle ¿No? Cada tiro Evidentemente Sabiendo donde hay que darle No tiene por qué Haber problema Ya veis Ahí tenemos un pato A ver si podemos darle El tiro de gracia Muy bien Buah Madre mía Terrible Tiro Le ha pegado La Artie A ese pato Me acaban de romper El cañón El Skoda No quiero ofrecer Mucho El costado Fijaos El Skoda Ahí Vamos a arreglar El cañón Porque creo que sería Bastante Vale A ver si puedo Pasar por aquí Sin que me den Perfecto Me han dado solamente Un tiro Es asumible ¿No? Un tiro es asumible Hasta cierto punto Depende de que tanque También Pero bueno Me han hecho solamente 316 daños Con lo cual No supone mucho daño Y he reparado el cañón Porque bueno Creo que era lo conveniente En ese momento Y ahí tenemos ya Carne fresca Carnaza Menos mal que no nos hemos Encontrado ninguno Que nos incorre De arriba No sé que pinta Un T29 Ahí Pero bueno Ese sí me asusta Se ligero Porque tiene un cañón Explosivo Que me puede hacer Estragos ¿No? Uf Casi le damos Vamos a cerrar A ver si podemos darle Perfecto Vamos a intentar Meternos por aquí El Skoda En teoría No debería hacerme daño Es un tanque Que se Hay que ponerlo De frente Pero si lo Ladeas un poquito Incluso rebota más ¿No? Vamos para allá Vamos a dejar Paso al Fijaos Que me ha rebotado El T10 Ya he dicho Que no me despeino Eso es muy bueno Más El T10 Tiene pinta Que ha disparado El bulto A ver si me daba ahí Cuidado con las Artis Porque aquí parece Que va a ser Un poco Tenso esto El tema de las Artis 5 segundos Esto recarga bastante Relativamente rápido Vamos a dar la cadena Ahí está Para que no se escape Quiero que me dé Para que me rebote Un poquito Lo malo es que ahora Me han fastidiado Está a tiro Casi, casi Casi, casi Que sí ¿No? Quítate Amigo Uf Casi le doy Ahí están las dos Artis Oye Están las dos Artis Y vamos 1500 de daño Bloqueado O sea Sin quererlo realmente Porque tampoco Que me haya enfrentado Ahí Como en un Himeldor En el callejón De la muerte Ni mucho menos Terrible tiro Que le han pegado Ahí a la S51 Bueno Esto parece que Está solucionado Tres bajas Y no Y realmente no he hecho nada O sea Es que este tanque Está muy bien Muy pero que muy bien Ya os lo digo No me gustaría ganar Por captura Porque somos suficientes Como para ganar esto Cuidado Vamos a salir de aquí Si podemos hacernos esto Oye Un problema que veo aquí Que estamos muy dispersos Eso quiera o no No me fío de él Fijaos ahí lo que hay T-25 Pilots Quiero que me dispare A ver si asoma ese MX Porque creo que sería Posible darle Llevamos 2.300 de daño Realmente todavía No me he despeinado Todavía Ya lo he dicho antes Que no Vale No hay nada que rascar Vamos a tener que buscar A esa gente Creo yo Nos tiramos Siempre con mucho cuidado De ese MX Que está bastante a tiro Se le puede dar Creo yo Vamos ahí en primera marcha Y le vamos a dar En la zona de la Torreta Perfecto Me hubiera gustado Capturar Pero no lo veo No lo veo Aquí ya que estamos Llevamos a acabar esto bien ¿No? Ya que estamos aquí Y nos hacemos esto En condiciones Retrocede Retrocede amigo Porque Se veía venir Vamos a cargar oro La siguiente Porque si no Buah El si me ha dado Si me ha dado Y cuidado Ahora si Con oro si Buah No ha caído Pues nada Hemos perdido Pero A ver Es lo que vengo a decir No ha sido mal No ha sido una mala partida ¿No? Aquí podéis ver Que hemos sido El top damage Máximo de daño Fijaos en el equipo contrario O sea Lo ha hecho mucho mejor que yo Y hemos dado 17 tiros De los cuales 12 han sido acertados Y 11 han penetrado O sea Que no está nada mal 2851 1800 bloqueado A mi me parece Un tanque bastante bueno Vamos a acabar aquí Resumen del tanque Un tanque muy bueno Versátil Relativamente Para la clase de tanque que es Tiene un buen cañón Tiene un buen Ride of Fire Tiene un blindaje excelente Quizá lo que no me gusta Del todo es la velocidad Que tiene marcha atrás Y el tamaño del tanque ¿No? Pero por lo demás Me parece un tanque Bastante bueno Yo lo recomiendo Eso sí Me parece excesivo El precio que le han puesto Para lo que es Es un paquete hinchado también Daban mucho oro también O sea En cierto modo El paquete estaba bien Pero si quieres el tanque solamente No mereció la pena ¿Vale? A mi me ha venido estupendamente Porque no tenía cuenta premium ya O sea que Pues bueno Me alegra mucho Volver a hacer Subir un vídeo más Me alegra mucho Que me Hayáis puesto comentarios Y que me Que me opinéis Sobre lo que voy subiendo Y tal Y por supuesto De mantener contacto con ustedes Pues bueno Hasta entonces Un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Vale!